En la ciudad de Choluteca se hizo la socialización de resultados de diagnóstico de alerta temprana en la región sur, con el propósito que la población conozca lo que hay en las comunidades y tomar medidas para prevenir la inseguridad alimentaria, comentó la coordinadora regional de CDH, María Cárdenas. Socializaron los resultados sobre los sistemas de alerta temprana, especialmente para sequía, que existen en la región sur del país. Estos resultados tienen el propósito de que las poblaciones conozcan qué hay en las comunidades y cómo nosotros podemos tomar medidas para prevenir la inseguridad alimentaria principalmente. Lo que significan estos resultados es saber el estado actual que está en los sistemas de alerta temprano y cuál es el plan de mejora para tener los sistemas listos para que den información durante todo el año. Bueno, entre los resultados que tenemos es que hay algunas organizaciones que han hecho algunos proyectos en la zona, que han instalado, por ejemplo, sistemas convencionales y que los han dejado, ¿verdad? Y entonces están ahí en las comunidades y entonces el CDH a través de las comunidades retoma todos estos sistemas de alerta temprana para que sean parte de lo que es la red de observadores climáticos de la región sur. Bueno, estos observadores climáticos, bueno, que miden cuánta lluvia cae y todo esto, es decir, hay muchos que están en malas condiciones y no dan la información para lo que están puestos. Sí, hay algunos, como bien le decía, que han sido instalados por otras instituciones y que han quedado en las comunidades. Entonces el CDH a través de la red de observadores climáticos los retoma para volverlos que sean funcionales. ¿Qué significa eso? En algunos casos se tienen que volver a comprar los equipos porque la gente, los observadores están formados y ese es un capital que nosotros como CDH vamos a aprovechar, que está ahí en las comunidades, ya que se tiene un plan de formación para todos estos chicos y chicas, porque generalmente son jóvenes, para que puedan estar transmitiendo los datos, en este caso a Senados Copecos, con quien se tiene una alianza, para que después se dan devuelto estos datos como información a los municipios y comunidades. Cárdenas comentó que se cuenta con una red de observadores climáticos que son de diferentes comunidades de los departamentos de la zona sur y La Paz. Así es, son una red de observadores en las diferentes comunidades y decirles que también a esto se suma Occidente, especialmente el departamento de La Paz y ellos también pertenecen a una red de observadores climáticos en Centroamérica. La información que se recoge por medio de esta red de observadores climáticos es vital para la población del Corredor Seco, expresó la coordinadora regional de CDH. Creo que es vital para nuestras poblaciones, especialmente nosotros que nos encontramos en el Corredor Seco, ya que ponemos en alerta a nuestras comunidades cuándo y qué tipo de cultivos tenemos que empezar a diversificar en las áreas de cultivo. Creo que todas las instituciones que están en este tema, especialmente Copeco, Senado, que es el que rige todo el tema de las estaciones climáticas a nivel nacional, Mi Ambiente, el ICF y otras que se han ido sumando a estos procesos, las alcaldías municipales como tal, por ejemplo, han participado, como es el Triunfo, Concepción de Amarilla, el Corpus, Namasigüe y Usguare. Muy importante que la población se sume a este tipo de proyectos. Sí, es muy importante porque las condiciones climáticas de cada región son diferentes y especialmente los que estamos en el sur del país, porque recuerde que los ML de agua que caen diariamente en el sur son menos quizás que en otras regiones del país y la gente tiene que saber qué hacer con esa agua que cae cada día en nuestra región y especialmente en el Corredor Seco. Este tipo de iniciativas es importante para obtener la información necesaria y así tomar medidas que vayan encaminadas a mantener la seguridad alimentaria de la población. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Alex Corrales.